Contarles que cada dos años SONTA realiza una conferencia, este año toca acá en Punta del Este, ser anfitriones y nuestro club SONTA Punta del Este Maldonado es el anfitrión de la conferencia, la cual nuclea a clubes que vienen de la región, clubes SONTA, que tenemos invitados de Chile, Argentina y una representante de SONTA Estados Unidos, de SONTA Internacional, que es nuestra casa madre. Bueno, esta conferencia es básicamente un trabajo de lo que hacemos los clubes de la región, intercambiar actividades y demás, y bueno, tenemos justamente para agasajar a los invitados que vienen del exterior y a los que están acá también de nuestro club, actividades, ¿verdad? Digo, algunas son abiertas al público y otras exclusivamente para nosotros. Pero bueno, en esta oportunidad también queríamos agradecer al grupo de danza folclórica sin fronteras que nos está aportando un baile típico de la región en la apertura de la conferencia, y después agarreleando en el final que nos va a hacer un espectáculo de tango. Es muy importante para nosotras que vengan las compañeras de la región, porque ahí los clubes presentan lo que han hecho, pero presentan también los proyectos que tienen de ahora en más. Entonces, el compartir y el aprender de las otras nos ayuda muchísimo. Entonces, es muy satisfactorio. Y además, nosotros la idea que tuvimos este año fue ponerle un nombre a esta reunión, a este congreso, y fue motivación. Entonces, al ser motivación, que es motivo más acción, lo que quisimos fue presentar algo respecto a eso. Y hemos invitado a la licenciada Nora del Valle Salas, que es una mujer, es argentina, es una mujer muy dedicada a todo este tipo de coaching y de talleres para afianzar a las mujeres, para enseñarles, no solamente a motivarse en un grupo, en alguna organización, sino también a tener liderazgo, que no significa ser una líder total dentro de lo que uno hace. Uno puede ser líder en las pequeñas cosas, ¿no es cierto?, para lograr llegar a lo que uno quiere. Como en SONTA siempre decimos que somos mujeres ayudando a mujeres, esto nos pareció muy importante. La licenciada Salas es licenciada en Ciencias de la Educación, en Programación Neurolingüística y además es coach en Ontología del Lenguaje. Y se especializa básicamente en dar talleres en toda Latinoamérica, ha escrito muchísimo sobre el tema, justamente por eso, para ayudar y afianzar a la mujer a lograr lo que la mujer puede lograr por sí misma.